Yo soy Carmen Moreno Chiribí, estoy muy agradecida con el profesor Santeros porque él me ha ayudado muchísimo y todos que me crean, que le crean, o sea que sigan con él porque, que vayan con él porque pues él es una persona muy honesta, muy honesta en todo y ya él me ha liberado de muchas cosas, de mi vista, de mis piernas, de mi salud en general. También pues en lo económico, es decir, en todo, en todo. Todas las personas pues que me escuchen, que crean en él, que él es una persona muy honesta. En mi salud, pues muy bien. Todo lo que él me ha trabajado, gracias a Dios, en mi salud he estado muy bien, de mi vista, de mis piernas, de él, en fin, en general mi salud. En lo económico, en todo, yo he estado muy bien. Yo estoy muy agradecida con ellos y con el hermano, especialmente con el hermano, que bonito es ver que hay personas que tienen agradecimiento de corazón. No pago testimonio, soy una persona que con lo que hago, las mismas personas dan testimonio. Dicen gracias porque he sido curado de brujería, de salamiento, de hechicería, de maldad. En Colombia, en el sur de América, Sebastián Santero, regreso y digo el amor de su vida. Dominado, doblegado, rendido y sometido. Curo toda clase de enfermedades malignas y desconocidas. Extermino enemigos peligrosos por medio de brujería. Personas que le causen daño, incomodidad, los pongo a sufrir por medio de un rezo y una ayuda espiritual que yo hago. Trabajo magia blanca, magia negra, magia roja, magia azul y magia rosada. No trabajo ni con Dios, ni con Jesús, ni con María, ni con San Martín. No trabajo absolutamente con ninguno de esos íconos católicos. Le advierto y le digo a la humanidad que no soy católico, soy antirreligioso. Sencillamente trabajo con el espíritu de la Santísima Muerte. De la niña blanca, la reina de América, el ángel del tiempo, la curadora y la sanadora, la que libera su vida de sufrimiento, de angustia y de dificultad. Llame ahora mismo en Colombia a mi teléfono móvil 320-257-0666 y sea feliz. Sea una persona triunfante, una persona exitosa y una persona envidiada. Porque las personas que triunfan son las personas que buscan siempre la felicidad y la alegría. Visíteme en mis páginas santeiros.com y encuentre todo el camino al éxito. Gracias por estar en sintonía.